Ah, ah, el nico, pero el OG Me mata la depresión, por eso te escribo esta canción Pa' que sepas que no es mi intención Que salieras dañada en la madrugada sola en el balcón Y solo dime tú si quieres, muchos te tiran pero tú me prefieres Tu cuerpo a la piel ya no te niega, baby Muy guayita, tú y yo fumándonos un blunt Porque usted es mi guayita, olvidé la pena Te dije que no confiaras en el amor Ayúdala, yo le escribo su poema Por ti yo me busco el millón Juntos mejor pasemos la cuarentena Un pititi lo compramos un bajón Fumando la mano, hacemos la pena Demora la oportunidad que te deja guardo tiempo sola Y las noches me hacen pensar Encia cazando, proueando, me la paso flotando Olvidando con par de culo, es verdad No es que te quieras sacar en cara Pero hay damas que dan pa' más Yo te sigo prefiriendo y yo te sigo insistiendo Porque esa que me hacía triste Vengo a flacar lo alabarto Pensé que esto era duro como el cemento Y con el tiempo empecé a notar en ti miles de defectos Yo sé que no soy perfecto y lo comprendo Que gracias a mi acto se fue la confianza que tuvimos en un momento Estoy en normal Y piense que yo a ti te quiero lastimar Que yo soy igual a todos los demás Puede que sea un feite que se la busca el cantante Que esto no se acomodó antes pa' tenerte tu a paz Estoy yo fumándonos un blunt Pa' que usted, mi guachita, olvide la pena Te dije que no confiara en el amor Ayúdala, yo le escribo su poema Por ti yo me busco el millón Juntos mejor pasemos la cuarentena Un pitito y nos piteamos un bajón Y mañana amanecimos las velas Mi guachita, si usted me colabora Yo le guardo un espacio en mi cora El que se enamora, primero la llora No me importa si mañana tú me ignoras Mégate, te gusta que yo termine dándote Báilame como ninguna sabe hacer Lo bueno que te sabe desenvolverte Ella no tiene sentimiento Y si te enamora dice lo siento Tommy me quiere, mi guachita lo presiento Vente conmigo, ya no perdamos más tiempo A ti yo te voy a casar como J.C.O. Nosotros somos bandidos como Bonnie Clyde Ahorita lo prohibido, quiero que sea mi madre Tengo ese culito para mí, todo está fine Tú eres mi hija desde que te lo di con las N.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I No te olvidé la pena Le dije que no confiar en el amor Ayúdala yo le escribo su poeta En el balcón fumando un blom para tragarme esta pena Porque eres mi morena y no te quiero ver llorar Tranquilita Tranquilita ¿Dónde estás? Tranquilita Soy yo Ey Yo lo estoy li Con nadie Yo lo estoy Dímelo Iza Yo estoy Cojo De estar li Fui hermano y qué pasó Rompiendo la maldita que lleva la baby El único pero el OG Ya tú sabes que en día soy guachita Dale tu film, robaste la película No es guachita No le estás lista, hermana Como puro pato feo Coroté, yo la peleo Una línea en la calle jodeo Igual que rata, yo me entrego Desde hace rato que yo te estaba mirando En la discoteca si no he estado perreando Me dijo que no me terminó bailando Ella pensaba que estaba coronando Porque una corona se estuvo tomando El Jordan mentitr Lo tengo jaltando aquí arriba mío Sabe que soy freita y que vengo de cajerío Quiere que ese toto yo se lo deje partido Porque a cualquier ojo el pen entero le vacío Baby yo sé que tú quieres llenar Eso vacío que te dejaron mal No te subo valorar Y si quieres regresar Me compro una glock Quinta generación Arrilla del maquinón Hachándote a un Julión Deje toto, fui el primero Corte escrito pa'l Colón Del oriente bajando con la baby a la población La tengo tomando cote con fanta Hello pues estos tonos atracantan Mis chanteos de pana me lo canta No le gusta, ya le encanta Janta no es pero y una puta Le gusta fumar en blones los gramos de fruta Dice que mi corte maldi le gusta Y que la pistola que cargo a ella no le asusta Hace rato que yo te estaba mirando En la discoteca si no to' perreando Me dijo que no me termino bailando Aquí arriba yo la tengo jaltando Todas las perras están pidiéndonos cargo Yo le salgo Tú conmigo Tírate pa' acá que yo no te obligo En la cama ponete Así yo prosigo Envuélvete conmigo que ando fugitivo Tú eres deportiva Y yo quiero tenerla arriba De mi deportivo Usted sabe mami que soy un bandido Que no me quiere tu papa Tampoco tu mama Pero igual yo te doy tu papa Boom, boom Tu paso cabina y tu pitito Quede ser conmigo un latito Esta es mi flaca y yo tu flaquito Vivamos una vida a lo maldito Luzi, blon, buchi, un reloj Te compro la tienda entera Compañerito vistémonos la Dior Está buscando calor Y que yo con mi presión le quité la depresión Que tiene en su corazón Y esa forma un amor Vámonos a mi habitación Pa' ponerte este cabezón De hace rato que yo te estaba mirando En la discoteca si no he estado perreando Me dijo que no me termino bailando Ella pensaba que estaba coronando Porque una corona se estuvo tomando La ficha de todos los duros Nunca hay uno malo Pato feo se incorpore Venga pa' acá Vamos a flotar Tiremos la aventura Sífalo pa' parece que tú estás dura Toma tu cita, la plata Con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Si la mami de eso se trata Si tú eres mi gata Costamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Llego loco como a tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú mi medicina sin ti me enferme Ven, caile, peco, tráime Viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Si, es que me encanta como te moví Por eso trépate Empepate Mami, porfa, quédate Espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT Esta noche atrévete Que nadie lo sepa Que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena Pa' que tú me creas Que estoy pa' chingarte Hacerte, hacerte la idea Uh uh uh... Tu culo me marea Uh uh uh... Yo sé que te reama Toma duty, gasta la plata Con un pase, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pasa y la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Tomas de plata Yo le tal y tal Anda, picado, lloro, picado, lloro Anda, picado, lloro, picado, lloro Yo soy el Bartó con un flow 2050 Dímelo a ti Con el Stanley Y Cayú, Camelú Pégate, 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 pégate Si tú te pegas yo me voy a pegar Más Más En mi habitación Yo te di color Yo te di calor Yo hice el amor Te llevé pa'l mor Te compré el Lebron Tu chico de Thor Lo niflé mi bron Y le ando sonando en el front Ya es Amalaya Se cree vivo pero tiene falla Que nadie te calle Que yo soy el que te calle La cama, mi amor Así que venga a disfrutar mejor Pégate, 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 pégate Y tú te pegas yo me voy a pegar Más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas yo me voy a pegar Más Te va a encantar Amo limosina porque me fascina Como tú caminas Mi fonita combina Hasta sus uñas son finas Su ropita de vitrina Bikini pa' la piscina Le compré una casa al lado mío Pa' que sea mi vecina Le pegué al TikTok Ahora se cree bailarina Le pasé yo mi look Ahora se cree asesina Mi voz es son talk Y ella es tremenda mina Si fuera por mí le ropo la vagina Cuando yo la pierdo me da pita Esto me dice que la debita Que no me vaya que yo resista No voto de la primera vista Cuando yo la pierdo me da pita Esto me dice que la debita Que no me vaya que yo resista No voto de la primera vista Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te va a encantar De oro son los cordones Efectivo en mi bolsón Y yo estoy dispuesto a gastar En ti lo que yo gane en una canción Como yo pienso en millones Pa' cuidarnos damos condón Pero más gusta y más adentro Mientras estoy escuchando este reggaetón Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas y yo me voy a pegar más Te va a encantar Brr, 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 hey No te pica, yo lo bota y que yo no rompo Que con el lagga brrr, la disparo Otra vida ya ando con el flote más caro Yo soy rey, a la mala ya la de más caro Salen bien las cosas ya besan y las preparo Vengo del caserío, pido bandido Vamos pa' la fiesta, estamos activos De toda la bendita estoy agradecido Haciendo música con puros manos míos Pico y pala, cinco de la mañana Nos cayó la yuta, lo miramos como yala Como una bala, el cance ya me lo jala Como arco iris de color, el aire inhala Estamos aquí Controlando la zona Me choca y se detona Yo voy a la shakona Se puso otra galona Juguetona, busadora, la pareja lavadora Se hace la blanca, paloma, pa' que son como ratona El malaya era tóxico, la disco, bella cona Si quieres alguien que lo choque, yo la choque la buena No me la quería andar Yo me dedico a josear Tú me puse a facturar Son hueáles, no me pudieron parar Con ese mono en efectivo, somos puros positivos Cáigate como adensivo, estamativo El cogollo lo aplastamos, el rocifumamos En la ficha coronamos, costa estrópica Quiero manatear, me gustó su labial Si me robas tu señora, no te vayas a picar Achoro, positivo, colaboro con los panos míos A los guíos los pisteamos, un tesoro con mujeres Ya no lloro, con mala ya no hago un coro Estigo dando ritmo, ficha está locoro A mi familia la adoro, cadenas de oro Lo miro como una de oro Te voy a robar Me la paso con gente seria Pero la ficha es personal No se pasen las teles Y sé que les duele cuando a mí me ven ganar Yo te voy a comprar Lo que tú quieras Te voy a robar Me la paso con delincuentes que me enseñaron a pa' curar La pajera y la mini uchi con los millones vamos a sacar No te busco más Pero ese cortecito que la nave ya le da Salta hijo de la perra Por ella mata cualquiera Se le cae la pilla, también la pistola y también la pera Tengo un club para nada la capacidad Te voy a meter con intensidad Voy pa' Serena con una chiquilla Me gusta porque tú eres la mafia Dami que toa Ella se la roba Ella se la roba Se pica en un solo y se retoja Maldabosa Es preciosa Conmigo no te podes mañana Te voy a robar Me la paso con la lopeta Pero por ti la voy a dejar Los billetes en la cuenta se elogia aparenta Todo te lo voy a dar Una wishy te voy a comprar Pa' que el coste la empiece a dar Su culito es mío y se va a morir Al que la intenta explicar Te voy a robar Me la paso con delincuentes que me enseñaron a cuatillar La pajera y la mini-usi con los millones vamos a sacar Ya no te busco más Pero ese cortecito que la nave ya le da Salta hijo de la perra Por ella mata cualquiera Se le cae la pilla, también la pistola y también la pera Los billetes en la perra Ey, con las perras de la lanza Tengo los Traldi Estamos matando Mamma Barruza Ay, re, re, re Estamos matando Estamos sonando Habla del hijo de Dios que está ayudando Para ti, para nadie, mamá Ey, te cortes queréndole si no están en nada Me ven subiendo y me tiran la vela Pero no se la creo, de lejos yo los veo No se cae el ojillo, le leo la jugada Te estoy esperando en la entrada Se creen un trabido y no pasa nada Yo tengo mi pistola cargada Con mi manito gaja como lo soñaba Y aquí estamos Persiguiendo el sueño del pibe Que son los menores, se activen Aquí somos los que describen Como en el pantano uno se la vive Uy, cada tributón Dando una vuelta en un maquinón Con villabajo quemando un blon Llegando al party a la población Voy pa' la farm a por un codetor De estar en mi manito me da depresión Voy con mis compañeros y de una vuelta al mall Quería zapatillas, compro una Dior Yo no les doy el corte El corte se da solo Están navegando un bocio Me entró un batatito en rolo El corte quieren darle Si andan pa' la masa Me están hablando mucho Y no saben lo que pasa Aunque me enamoré Igual te olvidaré Lo mío buscaré Y feliz yo seré hierra Voy a hacerme millos y la pera Tener una vida llena de fama y lujo Como tú quisieras Y como no fuiste verdadera Que vaya de repente y la vida entera Y verás Que la vida que yo lleve no me mato Y tú quisieras Aunque busques donde sea Como yo no voy a encontrar Jamás Una persona igual Que te haga gritar Que te haga gritar Que te haga gritar Y tú ser tan orgullosa Si todo el mundo lo sabe Que vuelve a buscarme Y a mí ya se te cae Que le dais tantos cortes Si te vendí al kilo Yo ya no te compro Esa lágrima de cocodrilo No sé eso de belleza Ella es linda por naturaleza Aquí nada terminó Todo recién aquí Y no te va la lesa Mi nombre es la gallevesa Veamos la poli Y ya salimos en la pobreza Te quiero de cora Aquí yo la peró Luego no demora Por tu carita bonita Maticola Más de fila Y por ti yo Dejo mi pitola Soy un luchador Por usted soy un guerrero Entre muchos te lo pongo a ti primero No pregunte wea Sabes que te quiero Meterte el ojo Le como con un agüero Agarrarme de tu cuello No se me va Siempre bonita Y te gusta Y te mojas Soy flight de caballero Y tú mi princesa El momento llegó Y no puedo fracasar Dame una última oportunidad Y no te voy a dejar solita Jamás De solita necesito Una mamá Que lo mueva Puleto Y podamos generar Hace rato que la quiero conocer Y contigo quisiera yo tener Una oscura hasta el amanecer Donde tú quieras Te voy a meter Si tú me provoca Yo me voy contigo Tú me dices Yo te sigo Todas las noches Te voy a dar castigo Como si fuéramos Un amigo Mami dime que te quiero Con el toro Tírame la ufi Por alguno Vente con tu amiga Con el comisón Te juro que ese culito Soy fan Esta noche mami Yo me voy contigo Si me sigue Yo te sigo Sabes que se moda Si se va conmigo Tengo el punto del activo Vamos a hacerla más Vamos a hacerla más Vamos a hacerla más Mami dime ¿Qué es lo que hay? Ay Dime dónde está Ay Es que yo te estaba buscando Vamos a terminar guayando Te daré lo que necesitas A ver si tú te excitas Quiero hacerse al Porsche Al Ferrari La lama y abajo Primero no hacemos espacio Joder Este es un ambiente Puso partecita Mi mami La diagua Yo te quiero Guayar Mi santo Hoy soy chicha Mi yo te va dando De la ficha Quiero que te ponga Por la mala Una tuchita Cuando se siente Mi caro Una afición Mi chamaquita La quiero La cuido Y que bien te evita No te más racita Si tú crees En el amor A primera vista Tira la pela Y no sabes na Yo quiero comértela Toa Toa En la cama Ella se la roba No le digas no Porque si no Ella se retoja Ya que tú te la robas Ven pa' acá Aquí te voy a ponerte A rebotar Yo te voy a chicha Yo te presto ese culo Vamos a ganar Y tú con una lección Pa' gritar Vamos a hacerla más Vamos a hacerla más Mami Dime ¿Qué es lo que hay? Ay Ay Dime 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 ¿Dime dónde estás? Ay Ay Que yo te estaba buscando Vamos a terminar guardando Te daré lo que necesitáis A ver si tú necesitas Ay Mami Dime ¿Qué es lo que estás? ¿Qué es lo que hay? Ay Dime ¿Dime dónde estás? Ay Ay ¿Qué? 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 Baby de la orienta te vengo pensando Como un monrero yo te voy robando Me tienes mal No puedo parar de pensarte mujer Cambia tu actitud No me apages la luz En la calle no te volví a ver En la disco te veo de nuevo Esta lima ya me gusta, es un placer Esta noche si desea me la llevo Me dijeron que yo no la pruebe Como si por fiado yo voy y la pruebo También le dijeron que no me pruebe Como yo caí, ella cayó en mi juego Algo toce su fragancia Mientras se los hago al oído ya me canta Cuando estamos juntos abusamos de la sustancia Entrando pa' la disco en la pata y aquí no es falta Yo vengo y me pego por ti te rocho dinero Me quieren mucho las cuero pero yo a ti te prefiero Dándole corte a monrero flow a esta gama en el ghetto Ya, yo me quiero, yo te quiero Yo te quiero Tú me quieres Entre tantas mujeres Tú eres la que me prefiere De tus toto adictos Salimos invistos Soy que te despisto y no me recito Dale un aviso por ti lo mando a piso Y te robo y cerramos el compromiso En la calle no te volví a ver En la disco te veo de nuevo Yo cancito a media muestra un placer Esta noche si desea me la llevo Me dijeron que ya no la pruebe Como soy porfiado yo voy y la pruebo También le dijeron que no me pruebe Pero yo fui La malaguita de tu es que la que hay No hablias y perro si vos no gastai Soy pato feo no me patrocinabai Digo lo mío puro Ganderfly H.S.G.K Como yo a C.D. tiene que cederme Toda su ropa hasta la cartera Pero después no me vaya a ver En su lista como cualquiera Como yo la entiendo, entiendo usted Como yo estoy solo andando con la pera Como yo la entiendo, entiéndame Hasta abajo como una soltera Yo le estoy para ella Con ella hojancito Bien bonito De llamaquito En la calle no te volví a ver En la disco te veo de nuevo Esta lima y yo me un gusto es un placer Esta noche si desea me la llevo Me dijeron que yo no la pruebe Como soy porfiado yo voy y la pruebo También le dijeron que no me pruebe Como yo caí y ella cayó mi juego Y yo sé que no hay algo debido Pero de ti yo no me olvido Por ti de tu viejo escondido No disculpa mi hija que me busque los líos Nadie sabe que aquí nos movemos Tu familia no sabe que hacemos Para que no lo pillen recemos Quédate un ratito la noche disfrutemos Cuando te encontré algo más Y no es casualidad que desde que te probé No quiero a otra más Tú eres la oficial Ey Yo te quiero comprar un Mercedes Pa' mi rescato una pistola Me lo robé y ayer salió la tele Voy a tener que andar levio por mi zona Siempre vivo Si comerte fuera un delito Voy a los milicos y me voy a entregar Contigo yo me siento invicto De ti soy adicto No te puedo soltar Pero no me regalo Siempre vivo como Pablo y Gonzalo Y a mi chamaquita quisiera darle su regalo Poder pegar un palo Aunque eso suene raro Si te quedas de cero de ti yo no me separo Yo pedí a alguien como tú Que al tener la poca luz Son las X de la ropa Acercando su cuerpo Nos grabamos pa' restu Mientras me escucha en YouTube Y tú oyendo mi loba Yo conocí a varias Pero ninguna tiene lo que tiene Y pa' que por si tú sabes que me prefieres Te duro y te doy duro hasta que suene Mientras ella me pide a gritos que le haga un nene Ey, yo te quiero comprar un Mercedes Pa' mi rescato una pistola Me lo robé y ayer salió la tele Voy a tener que andar levio por mi zona Siempre vivo Y aunque yo no tenga muchas cosas Diablo me pillaron Me voy a entregar Mi vida nunca fue color rosa Mi vida nunca fue color rosa Si llego pa'l módulo Igual te odio, mamá Ella sabe, sabe Que está rica y buena Se roba la escena La envidia a la otra nena Vamos a la serena Caminar por la arena Le da el corte Parece que no es chilena Ey, ey Yo te quiero comprar un Mercedes Pa' mi rescate una pistola Me la robé y ayer salió la tele Voy a tener que andar levio por mi zona Nunca conocí una tan hermosa Y no me importa que sea celosa Eso significa que ella me quiere Me cocina rico y me lava la losa Porque nadie tiene lo que tú tienes Soy el estal y nena tu nene Yo, yo, yo Yo, yo, yo Represento a Jesse Gun Ese siempre será mi clan Vinimos a grabar donde el Tomás Con mi manito ya vamos a llegar Yo, yo, yo Esto es el trap Pa' la nena Para ti Me dijeron te vieron sola Tú tranquila que ya es tu hora Vámonos a volarnos pa' la sola No te hagan mala boba Tenerte conmigo eso me relaja Yo lo mataría pero me da baja Cuando estoy contigo la pena se me pasa En mi habitación te daré como caja Si no vienes en la calle Si no vienes en la calle hacete la leza Tiempo al tiempo te espero en mi pieza Y dime si quieres beber o fumar finesa Seamos amigos no juremos promesas Tenerte a mi lado tocar y pelado buscando joderme yo full enfocado Le pongo un pescado Soy hijo de puta que toda la vida yo menos mirado Contigo otra cosa se siente Enamora mi mente Y estoy consciente de cora Yo sé que tú me valoras Por eso quiero hacerte mi señora Humili sencilla Pero se maquilla Si me ves la villa Estoy con la pandilla Humili sencilla Pero se maquilla Si me ves la villa Estoy con la pandilla Alejo la envidia Tú eres mi chiquilla Se me helado Te compro zapatillas Pongo la molito El papelillo Tú eres la molina De tu corillo Te voy a robar Un beso a lo pillo Estoy apagado Pero cuando te brillo Se maneja Me luce su estilo Por no casualidad Fue el destino En la habitación Tomando vino Y quemando vino Tenerte conmigo Eso me relaja Yo lo mataría Pero me da paja Cuando estoy contigo Las penas se me pasan En mi habitación Te daré como caja Voy por mi salario No es necesario Te lo he dicho a diario Que te llevo algún día Si Diosito a mí me saca del barro Y yo no Todo lo que quiera Pídenlo En breve yo me voy En avión Vamos a volarnos Pa' Japón Te quito el calzón Y nos camuflamos Trazas fumamos Viendo neblis Toda la noche De temprano De temprano Ready Por si acaso Por si acaso Poco el giletazo Más le pongo un balazo En el copetazo Brr Ice D Vos ahí Hs de hangar Hs de jeepro Oh, oh 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 Hs de man A la noche Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Estoy con mi gang, vamos a ganar H.S. Ganga Yoletali De Royal Records Y tú sabes Oh, que lo que Déjame